Vete pa' acá, ven pa' aquí, no seas bobón. Ven aquí. El 12 de agosto, ¿pero qué día es hoy? Sí, pero es un día normal. ¿Qué pasó hoy? Hace siete años ya. Ven, ven, ponte pa' acá, no te pongas en medio de la puerta, porque la liamos. ¿Qué pasó hoy? Hace siete años. ¿Quién nació? ¡Nació el ECO! ¡Oh! Y hoy tienes la oportunidad de celebrar este día tan especial, This Very Special Day para los de Summer, con todos estos amigos nuevos que te has hecho. Y además, a Big Surprise, una gran sorpresa. ¿Está listo? ¡Oh! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos! ¡Cumpleaños feliz! ¡Muy bien! ¡Un aplauso! ¡Muy bien, ECO! Porque es un chico excelente, porque es un chico excelente, porque es un chico excelente, y quien se lo será. Por favor, su novia, Emanuel. Ahora una broma, Emanuel. Son bien nervios, son bien nervios. Venga, hijo, ya puedes estar a todos tus amigos. Dame uno. A ver, lo sé, después va.